A unos días de que las autoridades federales en materia de salud anunciaran el inicio de la fase 3 por la pandemia de COVID-19, periodo que se considera de máxima transmisión de este virus, en donde se registra el mayor número de casos por día, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reforzó en los 11 centros de readaptación social que hay en el estado sus protocolos y medidas de prevención y sanitización para evitar posibles casos y contagios por este coronavirus. Realizamos la sanitización y limpieza de los 11 centros penitenciarios y en una de estas visitas decidimos utilizar y pedirle a los PPLs que participen en la confección de cubrebocas caseros, de tal suerte que todos los PPLs del sistema penitenciario estatal puedan tener a su alcance al menos dos cubrebocas que sean lavables y que con esto se refuerzan las medidas de seguridad y prevención al interior de los 11 centros penitenciarios. Ante esta situación de emergencia sanitaria, personas privadas de su libertad de los penales de Ixcotel y Tanibet llevan a cabo la elaboración de 8 mil cubrebocas, mismos que serán distribuidos entre la población penitenciaria. Primera, nos sentimos bien porque estamos cooperando, estamos ayudando a que esto no crezca más. Segunda, hay personas que están aquí por un desafortunado momento de su vida, otros por una mala decisión. Cada quien trae una situación, pero aquí venimos a aprender, a aprender a trabajar, a unirnos, a estar tranquilos, a querer más a nuestras familias, a amarlas profundamente. El riesgo es que, por desgracia, no tiene uno la posibilidad de tener la distancia o la sana distancia en todo momento, en todos los espacios de una penitenciaría. Pero la ventaja también vista así es que hemos impedido que ingrese cualquier posibilidad de contagio adentro. Tenemos limpio, sanitizado, tenemos controles para ingreso, tenemos restricciones para el número de personas que visitan. De tal suerte que hemos logrado hasta ahora mantener aislado la posibilidad de contagio del exterior hacia el interior. Álvaro, una de las más de 3.600 personas que se encuentran privadas de su libertad en estos centros de reinserción social, forma parte del taller de sastrería. Siete años en reclusión, sin que hasta el momento haya recibido sentencia absolutoria o condenatoria, hoy no solo enfrenta la incertidumbre de saber qué pasará con su caso, sino también del riesgo en el que está, al igual que miles de sus compañeros y compañeras, de llegar a presentarse un caso de COVID-19 en cualquiera de los 11 penales del Estado. Con cinco décadas de vida, el hombre de Tess Morena y Voz Suave, abordado durante una de las jornadas de trabajo en las que elaboran esta prenda indispensable para evitar la propagación de este nuevo virus, recordó que la unidad es fundamental para enfrentar las adversidades. En parte hay un poco de temor, pero también lo estamos enfrentando con este trabajo, con esta forma, unidos, unidos integralmente, como le dije hace un rato. Solamente así podemos enfrentar esta pandemia y cualquier otro problema o situación que se nos presente. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo, destacó que hasta este día se ha mantenido el saldo blanco en las diferentes áreas que conforman la dependencia a su cargo, así como de las personas que se encuentran en situación de reclusión en los 11 Ceresos. No tenemos ningún caso de contagio en población penitenciaria, ni tampoco en toda la Secretaría de Seguridad Pública en personal operativo. Sin duda, quisiéramos que esto se mantenga así, el riesgo de contagio es alto, así lo establece la posibilidad en la fase 3, sin embargo estaremos priorizando el cuidado al personal operativo, a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, a las personas que visitan y que por alguna circunstancia están en alguno de los centros penitenciarios. Álvaro se mostró orgulloso de participar en este esfuerzo conjunto para garantizar la salud de la población penitenciaria. Y en parte también es uno de los ejes principales de la reinserción, es importantísimo el volverse a integrar completamente, integralmente a la sociedad, y esto es la parte que a nosotros nos toca hacer hoy con esta sociedad. Meganoticias, Yamilet Carranza.